1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 7, 7 Descarada, dada y dada y dada y dada para más 3, 4, 5, 6, 7, 8 ...y prepara... ...seite, siete... ...dos y tres... ...seite y siete... ...tap... ...pro... ...acá, vamos... ...con la música ahora...